3 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 5 5 Con el aroma, joder. Con el aroma, joder. Mierda, tí. ¿Me pongo mucho? Sí. Me desnudo, me exploto aquí. Me pongo bocallea que cagó en la entartida. ¡Weeeeee! ¡Weeeeee! ¿Quieres una foto? Ya, ya. ¡Qué guay! ¡Ajo! ¡Packa! 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 Gracias.